Hola chicos, nuevamente, ¿cómo están? Yo aquí subiendo su video de la semana 4, actividad 1. Vamos a empezar a hacer el siguiente video de la actividad 2, de la semana 4. De acuerdo al programa y al contenido que está subido ahí en Edmodo, en la parte inicial, en el primer post de Edmodo, la cuestión que ahí se maneja es que debemos aprender a utilizar una aplicación web que nos permita generar contenido visualmente atractivo, contenido tal como presentaciones, carteles, alguna infografía y cositas así. Y nosotros vamos a utilizar para ello un software que se llama Canva. Yo creo que ustedes también ya lo han utilizado. Canva.com es el software que se requiere para crear diferentes tipos de publicaciones. Nosotros vamos a crear ahorita, ahí me está invitando a que haga uso del Canva que no es gratuito, sino del Canva que te da más opciones. No lo voy a utilizar. Vamos a utilizar Canva para generar tres diferentes publicaciones. Publicaciones que vamos a entregar en un formato PDF. Las tres que vamos a generar serán guardadas en un solo PDF. Ahorita te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Si te fijas, tenemos presentaciones, tenemos gráficos, tenemos infografías, prototipos del ordenador, logotipos, posters, currículum, etc. Yo voy a elegir tres diferentes, los que tú quieras. Los tres que tú decidas utilizar será posible hacerlo. ¿Por qué tres? Fíjate bien, voy a utilizar tres porque son tres las aplicaciones que quiero que me menciones en cada uno de los elementos que elijas. Es decir, yo por ejemplo voy a generar un gráfico a partir de una plantilla. Ojo, ojo. Cuando entré a Canva, si te fijaste, no inicié sesión en ningún momento. ¿Por qué? Porque yo ya la tenía iniciada. Voy a cerrar mi sesión y te voy a mostrar qué tengo que hacer. Canva.com Yo antes de empezar a generar contenido, tengo que crear una cuenta y yo sugiero que hagas esa cuenta utilizando una cuenta de Gmail. le voy a dar regístrate, regístrate con Google y allí vas a utilizar una cuenta de Gmail que te permita crear voy a utilizar una que tengo, o que me hubiera tenido yo por aquí déjenme ver Batch 30 esta, me imagino que esta la tengo guardada y déjenme ver si me sé la contraseña ups sí, sí me sé la contraseña con una cuenta de Google he iniciado sesión a mi cuenta de Canva si el día de mañana quieres iniciar sesión de nuevo utiliza la misma cuenta de Google que utilizaste para esta actividad no hace falta que hagas una cuenta nueva ni mucho menos dice ¿qué uso le vas a dar a Canva? bueno, soy empresa grande organización sin ánimo de lucro soy un docente para uso personal pequeña empresa o estudiante hay que darlele al estudiante vamos identificándonos correctamente demos de ahí clic en estudiante podemos especificarle que estamos en bachillerato y dice que invites a tu docente pero pues en este caso yo no lo quiero invitar te dice que si quieres invitar a más personas para ser miembros de tu equipo le vamos a dar a saltar y ahí ya estamos queriendo iniciar con nuestro primer diseño voy a cerrar esto no necesito tenerlo abierto puedo entrar a canva.com nuevamente y ya está en la pantalla que estaba hace ratito ¿de acuerdo? hace ratito entré y tenía esta pantalla de hecho yo había elegido generar otro tipo de publicación le di gráfico según recuerdo pero no importa voy a hacer tres diferentes a final de cuentas lo que necesito es generar una publicación que pueda considerarse como que se puede imprimir vaya no vayas a hacer un video no quiero que hagas un video porque el video lo tendríamos que convertir a PDF y no es la invención voy a hacer una infografía y recuerda van a ser tres las aplicaciones que vas a explicar por así decirlo no es una explicación completa vas a hacer como publicidad de estas tres aplicaciones ¿cuáles son esas tres? Google Drive Photomat y Google Fotos las tres aplicaciones que vimos las semanas pasadas digo una la vimos esta semana pero las otras dos las vimos las semanas que ya pasaron voy a crear mediante una plantilla una publicación que en este caso va a ser una infografía vamos a pensar que voy a utilizar esta ojo Canva te ofrece infografía perdón te ofrece plantillas gratuitas pero hay otras que son de pago también para que tengas cuidado con ello estas son gratis parece ser que las primeras son gratis yo creo que más abajo hay de pago esta gratis bueno pareciera que la mayoría son gratuitas no es así o sea no todas son gratis voy a elegir esta sencillita es una plantilla previamente diseñada a efecto de que yo solamente cambie sus contenidos y pueda generar voy a darle a mi Tirtour porque ahí me está explicando lo que tengo que hacer pero para eso estoy yo se supone entonces lo que voy a hacer es empezar a generar mi infografía que me hable de Google Drive si te fijas yo le doy clic al interior de lo que tiene mi plantilla y eso que elijo eso que doy clic se selecciona si yo no quiero este corazoncito con la mano lo selecciono y le doy suprimir en mi teclado no quiero esto lo selecciono y le doy suprimir no quiero esto no quiero esto lo selecciono y le doy suprimir ¿de acuerdo? de tal forma que si yo elimine lo que tenía aquí adentro yo necesito agregar un elemento que están acá elementos que en el caso que teníamos ahorita si lo quisiera como que replicar tendría que buscar un elemento de texto que están acá textos ¿cómo quiero el texto? bueno aquí me da ejemplos le doy clic en este y me lo inserta ojo este elemento que acabo de insertar yo lo tendré que adecuar al tamaño deseado en este caso yo lo quiero en el centro y puedo empezar a escribir y de hecho hacerlo más ancho también que abarque todo el ancho de lo que mi plantilla me generó ¿si? no la voy a dejar jaenica la voy a poner es una aplicación ¿qué es una infografía? es un gráfico informativo es una especie de cartel donde mostramos información relacionada con un tema en este caso el tema es Google Drive la aplicación de los dioses por decir algo no la voy a poner es una aplicación no le voy a poner es un software no la voy a hacer toda tú la vas a hacer tú vas a hacerme la infografía esto de aquí abajo pues ya no me sirve lo voy a quitar puedo a lo mejor tomar una captura de un no sé de Google Drive Google Drive a lo mejor quiero ambientarlo con una imagen de las que tengo aquí ¿si? esta imagen a lo mejor la quiero allá ¿qué pasaría si le doy copiar imagen y me vengo a Canva y le doy pegar? pues nada que se pega copiar y pegar es tan simple en Canva como eso ¿si? voy a hacer una combinación de información en texto e información con gráficos en el caso de que elijas una infografía te sugiero que veas ejemplos de infografías infografías son como te menciono conjunto de texto y gráficos aquí de hecho Canva y Sholi son aplicaciones para hacer infografías que son infografía y bueno para que te des una idea de como puede quedar tu tu documento digamos así número uno recuerda que vas a hacer tres en uno voy a hacer tres archivos pdf vamos a pensar que ya caber lógicamente Canva tiene muchísimas más posibilidades muchas más posibilidades puedo agregar fotografías desde aquí puedo agregar no sé esta foto por ejemplo e incluirla en alguna parte de mi infografía puedo hacer eso por supuesto que si se me complica puedo hacerlo más grande a efecto de que yo le pueda ir dando forma a lo que acabo de insertar aquí tengo el zoom hacia adentro el zoom hacia afuera y puedo jugar con él como te digo voy armando mi infografía que no es otra cosa más que información relativa a la aplicación tal o cual la aplicación esta ya inserte otra otra imagen es una imagen así como apantalladora y aquí por qué no ponerle algo de lo que hace ¿no? este nos permite almacenar información por decir algo por el color de los ojos de la señorita se pierde un poco ¿no? entonces podríamos intentar cambiar el color de la de la de la de la letra y bueno elegir el color que nos permita mostrar de mejor manera que haya contraste pues con el fondo ¿sí? estamos hablando recuerda informaciones le puse informaciones recuerda que estamos hablando de Google Drive son tres una para Google Drive otra para Fotomat la de las fotos del video anterior ya sabes donde podemos resolver problemas matemáticos y otra será para este ya se me fue el avión por estar pensando en en la manera en que me vas a presentar ya te lo dije aquí en el video ¿cuál es la otra? ahorita me voy a acordar no me gusta no me gusta hacer pausas en mis videos ahorita bueno suponiendo que ya está mi infografía que será la primera de las tres voy a descargar esta infografía en un formato PDF descargar PDF ahí está descargar no me lo vas a entregar todavía son tres recuerda aquí me dice bla 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 si lo quieres compartir genera un enlace etcétera no me interesa yo solamente quiero el PDF generado aquí está el PDF ¿sí? Google Drive se llama mi infografía en PDF ¿sí? aquí está mi infografía creada utilizando Canva la tuya va a quedar más bonita mi explicación yo trato de hacerla genérica no es una infografía completa investigando un poquito acerca de qué es Google Drive ya lo investigaste ya lo usaste incluso ya conoces cómo funciona Google Drive ¿sí? así como ya ya conoces cómo funciona Google Fotos que es la que me faltó hace unos segunditos y ya sabes cómo funciona Fotosmart Foto Fotomat ¿sí? Fotografía matemática entonces esta es la primera ¿de acuerdo? ahí la voy a guardar esta es mi carpeta de descargas esa sería la primera vamos con la segunda le voy a dar inicio ya no voy a hacer una infografía ya voy a hacer por ejemplo un post de Instagram a partir de una plantilla que en este caso el tamaño de mi plantilla que estoy utilizando en Canva es un tamaño es un tamaño que va de acuerdo a la configuración cotidiana de Instagram ¿sí? el ancho y el alto de la publicación será similar a la de un post de Instagram bueno puedo elegir si yo así lo deseo puedo elegir una plantilla o puedo generar de cero mi publicación ¿sí? puedo decir que a partir de esto yo pueda generar mi publicación ¿de qué va a ser mi publicación? si ya hice una de Google Drive pues voy a hacer una que sea de foto la aplicación del futuro futuro como dijimos que se llamaba Fotosmart o Fotomat Fotomat voy a creer que se me olvidó el nombre de la aplicación ahorita te la digo tenemos que generar en este caso un post de de este de Instagram no es que lo vayas a no es que lo vayas a a publicar en Instagram no, no, no vamos a hacer un PDF con las características de un post de Instagram y luego vamos a unir los tres vamos a buscar no sé una fotografía podríamos buscar una fotografía de bueno yo buscaría pero 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 en este caso no yo la buscaría mejor fuera de de acá ya saben que se puede cortar y pegar Fotomat y podemos entrar al sitio web de Fotomat y por ejemplo ¿por qué no? esto me gusta superpoderes matemáticos para todos los estudiantes voy a recortar incluso se ve bonito el tipo de letra que que me esto ¿por qué no le incluimos el icono de Fotomat? este icono que está aquí que ya conoces tú para aquí está este icono vamos copiándolo copiar imagen nos vamos a Canva pegar imagen esta imagen ya es totalmente configurable en términos de tamaño estilo etcétera quiero que me hagas algo más atractivo esto nada más es mi ejemplo para mostrarte que es muy simple utilizar Canva yo podría generar no sé a partir de un marco lo quiero así el marco y este marco lo puedo si así lo deseo lo podría hacer incluso transparente ¿no? para que se vea lo de atrás ¿sí? qué sé yo métele creatividad a cada uno de tus elementos que vas a generar recuerda que son tres todo 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 lo que diga gratuito todo lo que diga gratuito lo puedes incluir absolutamente todo lo que diga gratuito lo puedes incluir no creo que encuentre aquí algo foto o mat no creo pero vamos a ver si no sabía que no iba a haber nada porque pues das una aplicación como que como que súper conocida por todo el mundo pero así podríamos buscar matemáticas mat algo de matemáticas y este lo podemos poner ahí si es que así lo deseamos o simplemente como fondo ¿qué tal? ¿sí? bueno empieza a mostrarse un poquito más atractivo mi publicación de Instagram y la voy a descargar también como PDF para impresión para que no pierda calidad PDF para impresión y lo descargo ¿de acuerdo? una vez que lo descargo ahí está ya descargada una vez que lo descargo voy por el tercero tú elige el tercero puede ser un folleto si eliges un folleto pues tendrá que llevar todas las características de un folleto si eliges un simple documento un logo lo que sea pero van a ser tres en total ahorita te voy a dejar nada más con dos para que este video ya no se haga tan extenso ya llevo casi 20 minutos voy a generar voy a combinar los tres archivos PDF utilizando esta aplicación online le ponemos buscar Merge PDF Merge es como combinar y hay una página que se llama de hecho hay varias hay muchas páginas que te permiten hacer eso pero la primera que es ilovepdf.com dice que combines PDFs en el orden que quieras con la facilidad con el con el combinador de PDFs más sencillo disponible y aparte pues es gratis ¿no? le damos seleccionar archivos PDF PDFs mis archivos están en descargas y son estas dos ¿sí? voy a agregar un tercero nada más no sé ni qué sea pero esta voy a agregar un tercero para que veas que son tres archivos le voy a abrir y me muestra los tres de hecho este archivo ya lo hicimos la vez pasada lo voy a dejar ahí en tercer lugar si tú lo quieres este al principio y este al final perfecto no hay problema antes de que lo entreguemos antes de que lo entreguemos necesito que en el mismo Canva hagas una hoja de presentación vas a hacer tres que hablen sobre los tres aplicativos que ya vimos y el cuarto que vas a hacer vas a hacer un puede ser un póster puede ser lo que tú quieras pero vamos a poner un póster y en el póster va a ser una especie de hoja de presentación ¿de acuerdo? aquí lo estoy haciendo a partir de una plantilla y aquí me vas a poner Universidad de Colima Bachillerato 30 Tecnologías de la Información y la Comunicación 1 por supuesto que esta letra está súper grande ¿no? está súper grande porque mi plantilla así me lo así me lo pedía entonces yo lo puedo ir disminuyendo al efecto de que el espacio que me da la plantilla quede más o menos aceptable ¿no? esto pues no me interesa yo por aquí quito esta foto no me interesa poner una foto como tal ahora sí que tú completa tu hoja de presentación ya sabes que llevo la hoja de presentación tu nombre completo mi nombre completo materia grado semestre este y el título de la actividad será actividad 2 semana 4 actividad 2 semana 4 ¿qué hago con esto? por supuesto que también lo voy a generar en un PDF para impresión y se lo voy a incluir a lo de a lo que estoy acá combinando Merge o sea combinar archivos en PDF le voy a agregar un archivo más que es mi hoja de presentación que acabo de generar le voy a abrir esta por supuesto tiene que ir en primer lugar el orden de las otras tres no es importante pero sí deberás de incluir estas cuatro por lo menos páginas puede ser que tú elaboraste un un tríptico en Canva entonces el tríptico a lo mejor abarca dos hojas pues vas a tener una hoja de más ¿no? no pasa nada le damos Merge PDF le damos descargar PDF este combinado o Merge Merge no sé cómo se pronuncia y lo abro este es el archivo que me vas a entregar como evidencia de tu trabajo recuerda que este pues ya fue un fue un editamento final tú no lo vas a incluir yo estoy incluyendo este porque no tengo un tercero ¿de acuerdo? bueno recuerda que esta esta actividad se llama actividad 2 semana 4 ¿y qué me vas a entregar? pues el PDF vamos al modo para abrirles la actividad de una vez y vamos a poner también siempre licua primero A porque es el que está ahí arriba es el primerito ¿no? entonces le vamos a crear una tarea nueva que se va a llamar actividad 2 mejor dicho primero semana semana 4 actividad 2 no se vayan a confundir hay la 1 y hay la 2 si te equivocas si subes la 1 en la 2 y la 2 en la 1 no sirvió para nada ¿de acuerdo? sube lo que se te pide en el video de la semana 4 actividad 2 ¿qué es lo que se pide? pues vas a ver el video ¿de acuerdo? ¿a quién se lo voy a asignar? a todos primero B primero C primero D igual la misma fecha de entrega que será el día 12 de septiembre a la medianoche después de ese momento ya no se puede y también se los voy a programar para que les aparezca el día de hoy a las 4 de la tarde vamos a poner a las 4 10 de la tarde y asignar entonces prácticamente estoy terminando este video este sería el segundo de las 2 actividades que tenemos que realizar para este día o para esta semana mejor dicho cualquier duda hazme el favor de mandarme whatsapp en las horas y fechas que ya hemos determinado cuídate mucho hasta luego